Asociación Martín Echegoyen del Pino organiza Corre Caminata para el 9 de diciembre. La Dirección de Deportes se suma a la actividad colaborando con los puestos de hidratación y cierre de calle. El Departamento de Cultura colaborará con el aporte de la Banda Orquesta Departamental en el marco de un cierre cultural. Delegación de México visitó el Departamento de Río Negro en función de evaluar un posible intercambio en diferentes proyectos. Comenzó la obra de saneamiento de la cooperativa Covitech 1. Sin el saneamiento el proyecto seguía detenido, por lo cual es como si se estuvieran construyendo los núcleos habitacionales, dijeron integrantes de la cooperativa. Se presentaron los avances de la obra del Polideportivo de Mercedes, cuyos trabajos se entregarán en mayo de 2024. El nuevo Centro Deportivo de Soriano contará con tres piscinas y un espacio para uso múltiple. Se recordó el Día de Prevención del VIH SIDA. Se registran 15.000 casos en el país. Se realizó el sorteo de Laureano Repuestos en el marco del tercer aniversario. Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados visitará el Campamento de los Trabajadores Portuarios.